¡Súperman! Como un idiota repitiendo esto Pero lo hago para los que aún tienen la mente llena de Bad Bunny Por décima novena vez se ha confirmado a Willem Dafoe en Spider-Man 3 Porque ahora el medio oficial IMDB ha actualizado la página de reparto de la película Y oficialmente Willem Dafoe aparece con el nombre de su personaje Norman Osborn Obviamente esto es absurdo repetirlo Pero es que aún hay personas que no creen que el Duende Verde regresa para devorar traseros arácnidos Deberían ver el tráiler donde aparece la bomba de calabaza Que es la misma del universo de Sam Raimi Aunque no lo crean hay fanáticos que ya quieren un segundo avance de Spider-Man 3 Por lo que Daniel RPK ha revelado sus conjeturas Comentando que el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home Podría ser publicado con el estreno de Venom 2 el 15 de octubre O más probable con el estreno de Los Eternos que será en noviembre Recordemos que Daniel ha resultado confiable confirmando la fecha en que va a salir un tráiler Pero eso no es nada porque de alguna manera sabe algo sobre un segundo avance Ya que ha mencionado que si el primer tráiler tuvo muchos likes El segundo va a reventar de likes Y es que al parecer en el segundo tráiler vamos a tener un primer vistazo al nuevo diseño del Duende Verde Ya que han dejado en claro su presencia en la película En el segundo tráiler conoceremos como lucirá el Green Goblin de William Dafoe Por otro lado si especulamos Charlie Cox como Matt Murdock podría tener una breve aparición de por lo menos un segundo Y también aunque no lo creo mucho porque pienso que lo dejarán para la película En el segundo tráiler podrían mostrar algo relacionado con Tobey Maguire o Andrew Garfield Pero la verdad pienso que sería demasiado Además espero que no revelen muchos avances como Marvel suele hacer con sus películas Que literalmente publican un teaser de un minuto todos los días y eso solo termina espolleando gran parte de la película Es más me conformaría con el primer tráiler que han revelado y de aquí hasta el estreno para ver que nos depara el multiverso Porque los youtubers son honestos Oso oso mentiroso El hola Peter de Octopus ha dividido a los fanáticos porque algunos dicen que le dice hola al Peter de Tom Holland Mientras otros dicen que le dice hola al Peter de Tobey Maguire Porque sabemos que el corte de escenas puede estar dividido algo que siempre ocurre con los tráileres del UCM Siendo la escena correcta un reencuentro de Octopus con el Peter que ya conoció en Spider-Man 2 O sea Tobias Obviamente no lo sabremos hasta la película pero la teoría que les traigo hoy no es muy convincente para los creyentes del Spider-Verse Porque omite la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield La teoría dice que si veremos más versiones de Spider-Man en la película pero siendo interpretados por Tom Holland O sea que tres versiones de Spider-Man tendrían el mismo rostro de Tom Holland Algo similar con las versiones de Loki donde estaba Loki y el Loki presidente que eran físicamente iguales Es una posibilidad que existe en el UCM ya que también en el caso de Spider-Man podría funcionar como algún tipo de reencarnación del Spidey de Tom Holland Considerando que esas versiones serían las del universo de Amazing y el Rey Miver Sin embargo y la buena noticia para muchos la teoría de los tres Spider-Man como Tom Holland se va a la basura Porque esta foto de Andrew Garfield en el set de No Way Home 2021 dice todo lo contrario Spider-Verse cariño Pero bueno chicos que opinan al respecto sobre esta teoría y sobre que el segundo trailer de Spider-Man 3 será más emocionante que el primero Prepárense para todo lo que se viene y entre fanáticos dejemos la toxicidad porque si tenemos algo en común es el gusto por Spider-Man No te distraigas No te metas en mi vida 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 Gracias.